A Chuchita la bolsearon, bolsear en México es sinónimo de robar, y pues esta historia nace en la época colonial, 1698 aparentemente, y pues Chuchita era una empleada doméstica, a ella le daban el dinero para que fuera a comprar los víveres, y pues se lo gastaba en cañandonga, mijo, puras caguamas, porque al parecer Chuchita tenía un problema de alcoholismo. Otra versión es que Chuchita regalaba el dinero a las personas necesitadas, y otra versión era que tenía muchas deudas y con eso las pagaba, entonces bueno, Chuchita la primera vez llegó todo despelucada a la casa de la jefa, y le dijo, jefecita, me bolsearon, o sea, me robaron, y bueno, la jefa preocupada, pero esta actitud se repetía, y la jefa le decía, ¿qué pasó Chuchita? ¿Te bolsearon otra vez? Entonces, la frase se fue regando, y los jefes empezaron a utilizarla cuando no creían las cosas que sus empleados le decían, entonces, básicamente es una frase usada cuando algo te genera desconfianza, pero bueno, esta historia me parece súper interesante, nunca vamos a saber realmente el origen de las frases que utilizamos actualmente, o que utilizan en otros países, pero me gustaría saber, ¿en qué momentos has utilizado esta frase? A Chuchita la bolsearon, una de mis favoritas, la verdad. Esta frase de verdad que nunca la había escuchado, pero la leí en comentarios que me dejaron en las redes sociales, y quise investigar a ver de dónde venía, qué significaba, no tengo mucha familiaridad con ella, y por eso es que le estoy preguntando a ver si ustedes la han utilizado, y cómo la utilizan. Entonces, este tipo de cosas a mí me parecen muy interesantes, y las historias detrás de ellas, pues, de verdad que a veces me causan mucha gracia.